¿Sabías que los dientes definitivos que se han caído por accidente, bien sea debido a un golpe, a una caída, etc., se pueden reimplantar? En este vídeo te explico cómo. Que un diente resulte abulsionado, es decir, arrancado de raíz debido a un accidente, es algo que puede ocurrir más frecuentemente en niños y en deportistas. Tanto si le ocurre a uno mismo como a sus hijos, es importante estar preparado y siguiendo estos simples pasos es posible que se pueda recuperar el diente. Lo más importante es asegurar la integridad de la persona accidentada y controlar cualquier posible hemorragia. A continuación buscaremos el diente. Es importante sujetarlo siempre por la corona, nunca cogerlo por la raíz, ya que en la raíz existen las células que van a permitir que el diente se pueda reimplantar. Si disponemos de un dispositivo de emergencia para conservar dientes caídos por accidente, introduciremos el diente en el recipiente. Y lo llevaremos lo antes posible a nuestro dentista, siempre dentro de las primeras 24 horas. Estos dispositivos contienen un recipiente con una solución llamada solución balanceada de Hank. Esta solución contiene una serie de elementos que van a permitir mantener a las células del diente vivas hasta 24 horas, para que pueda ser reimplantado en su lugar. Si no disponéis de este tipo de dispositivos, existe una forma casera de fabricarlos. La solución balanceada de Hank tiene una fórmula conocida con unos elementos muy comunes. Podéis acudir a una farmacia y os lo podrán fabricar. Luego, con un recipiente de plástico, podéis echar un poco de ese líquido y mantenerlo en un lugar fresco y fuera de la luz. Un recipiente pequeño sería suficiente. Recordad que es importante no tocar la raíz ni lavar con agua los posibles restos de suciedad. Simplemente cogerlo por la corona e introducirlo en el recipiente. Si aún así no disponéis de ninguno de estos elementos a mano, puede usarse leche entera o suero salino, aunque estos dos solo podrán mantener los dientes vivos durante dos horas. Independientemente del medio que uses para conservar el diente, es muy importante que acudas cuanto antes a tu dentista para que te pueda reimplantar el diente. El tiempo es de vital importancia. Cuanto más tiempo pase, las probabilidades de que el diente sobreviva disminuye. Gracias.